Bueno, aquí tenemos un snegorrio, un lactarius, un níscalo robellón en Cataluña. Lo primero es que tiene que estar en una zona de pino. Lo segundo que vamos a tener en cuenta es que tiene un látex rojo. Pon el dedo aquí. 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 Y ahora mírate el dedo. Me ha teñido. Vale, te ha teñido el dedo. Por lo tanto ya sabemos que tiene látex, que además tiene unas marquitas que son una especie de agujeritos que nos está delatando la especie concreta. Si te fijas también tiene el sombrero zonal, es decir, tiene zona concéntrica. Y una cosa importante, ¿nos lo comemos o no? Te lo puedes comer, si te gustan los níscalos te lo puedes comer. Es una muy buena zona para encontrar setas ya que tenemos, mira, tenemos roble, tenemos pino, tenemos alledo. Tenemos una variedad de bosque. Y eso va a ayudarnos a que tenga diferentes ambientes para encontrarnos diferentes tipos de setas. O sea que nos va a quedar un revuelto de setas maravilloso. Riquísimo. Vale, esto que tenemos aquí es otra seta. Esto es seta. ¿Eso es seta? Esto es una seta. Es un hongo de lo que se le puede meter dentro del grupo de yesquero. ¿Y esto es comestible o no? En este caso no, esta especie no es comestible. Pero esta especie está cumpliendo una función muy importante dentro del bosque, que es la de despejarnos un poquito de maleza para evitarnos los incendios. Bueno, aquí tenemos un grupo de rúsulas. Las rúsulas son difíciles de identificar si no se tienen experiencia. Hay un par de especies que se recolectan aquí en Muscadi y serían la urrecha y el gibilurdín. Los mensajes, si no sabes, no te metas. Si no sabes, aprende. Por ejemplo, esta podríamos cogerla. Si quieres puedes coger un trocito muy pequeño. Lo chupa un poquito. Lo escupe. Y luego... Bueno, no te va a pasar nada, no te preocupes. Pero cuando probamos los sabores de setas no nos tragamos las setas, ¿vale? Vale. Estamos dudando entre otras especies, una es picante y la otra no es picante, pues podríamos distinguirlo en ese punto. Estas que acabamos de encontrar son suilus. Estas dos especies tienen un bajo valor gastronómico, pero son comestibles. El único problema es que si te las comes tal cual, aunque las cocines, puede estar en un episodio de diarrea. Entonces, para evitarlo, lo que se hace es quitarle la cutícula y el imenio. Que la cutícula es el pellejito de arriba y el imenio, que viene a ser la parte de la esponja. Ah, la colchadita. La colchadita, exactamente. Esta parte sería comestible quitando la esponja y quitando el pellejito de encima. Bueno, yo creo que se nos ha dado bastante bien y que esta noche cenamos rico, ¿eh? Esta noche cenamos el rato, sí.